Y vamos a poner punto final en Puerto Rico con la llegada de la ganadora del oro olímpico Yasmín Camacho Queen. El capital del avión la felicitó y los pasajeros crearon y corearon el Yo Soy Boricua, pa' que tú lo sepas. Bueno, pues ella fue escoltada por el gobernador y salió para reencontrarse con su orgullosa familia y funcionarios del Comité Olímpico. De ahí la campeona de los 100 metros con vallas paseó en caravana junto al skateboarder olímpico Steven Piñeiro. También un momento histórico que ha quedado ya para todos los puertorriqueños recibidos como héroes.